Entonces, hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien en su casa, que estén aprovechando este tiempo para estar con su familia y estudiar de vez en cuando y hacer tareas. Entonces, vamos a continuar hoy con ecuaciones de la forma, a por x es igual a b, entonces recuerden siempre que la idea de una ecuación es despejar la variable o la encomita que tenga. Entonces, vamos a ver un ejemplo, este tipo de ecuaciones es bastante sencillo, entonces yo creo que no vamos a tener inconvenientes. Tengo, mi ecuación es 5x es igual a 10, entonces necesito despejar el valor de x, allá el valor de x de tal forma que se cumple su igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir a ambos lados de la igualdad por el coeficiente que acompaña la x, en este caso es un 5. Entonces voy a dividir el primer término y el segundo término entre ese 5. Luego me queda 5x dividido 5 es igual a 10, dividido 5. Recuerden, estoy dividiendo ambos lados de la igualdad por el número que acompaña la x. ¿Cuánto me da 5 dividido 5? 1. 1x. ¿Y cuánto me da 10 dividido 5? Me da 2. 1 por x es x, x es igual a 2. Y ya, ya ahí despejé mi ecuación. ¿Listo? Vamos a comprobar o vamos a hacer la prueba. Comprobación. Para la comprobación, recuerden que cojo mi ecuación original. Mi ecuación original es 5x igual a 10. Y en lugar de la x voy a colocar el número que me da acá. En este caso es un 2. Entonces coloco 5 por 2 y eso me debe dar 10. ¿Cuánto me da 5 por 2? Efectivamente me da 10 es igual a 10. Si acá me da esta igualdad bien, es perfectísimo en todo el procedimiento. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplito. Ejemplo número 2. Tengo 4x igual a menos 12. 4x igual a menos 12. Entonces recuerden, divido a ambos lados de la igualdad por el número que acompaña a la x, por el coeficiente. Entonces me queda 4x, divido 4, no se salten pasos, hagan todo completito. Y al otro lado me queda menos 12, divido 4. ¿Cuánto me da 4, divido 4? 1. Entonces 1x es igual a qué? Menos 12, divido 4. 12, divido 4 me da 3. Y más por menos, menos, menos 3. 1 por x es x. Me queda x es igual a menos 3. ¿Listo? Ya despeje mi ecuación. Vamos a comprobar. Comprobación. Para la comprobación, recuerden que con mi ecuación original, que es esta que tengo acá, 4x igual a menos 12. Y donde está la x voy a reemplazar por este número que me dio acá, me dio menos 3. Eso me queda 4, que va a multiplicar a menos 3. Y eso debe ser igual a menos 12. ¿Cuánto me da 4 por 3? 12. Más por menos, menos 12. Menos 12 es igual a menos 12. Entonces está correcta mi ecuación. Espero que haya quedado claro el temita. Y ya les dejo la actividad en Skulloches. ¿Listo? Feliciosos. Chao, chao. 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 Gracias.